El incremento de los beneficios a la seguridad social en Cuba favorece a más de 1.700.000 personas a partir de la nueva estrategia de desarrollo económico del país conocida como Tareo Ordenamiento. El banco en sentido general ha establecido un sistema organizativo que le permite a las personas también venir a la sucursal a recibir todos los servicios de 8 de la mañana a 8 de la noche. Puede hacer diferentes tipos de operaciones como los canjes, los depósitos en las tarjetas en MLC, en CUP. En las Tunas 5.700 pensionados cobran en las sucursales de Bandec. De ellos 2.000 ya recibieron sus chequeras con el aumento aprobado para la seguridad social. La mayoría lo ha hecho a través de la nómina electrónica. Se han mantenido un parzano de servicios con buena calidad y demás. Atención a la población es buena. Otros prefieren los cajeros electrónicos. Tenemos ventaja cobrando por un tarjeta magnética. Nos sentimos mejor, es más rápido, más cómodo, nos atienden bien. Se puede destacar que en el caso nuestro del banco de crédito y comercio los jubilados no tienen que exactamente esperar al turno que hay por grupo porque está establecido que los jubilados cobran por grupo según el monto de sus pensiones. Pero con la nómina electrónica de Bandec, el jubilado, aunque sea del último grupo, es decir, el que le toque el 24 de diciembre, 23, 24, puede cobrar a través de la nómina electrónica en cualquier sucursal del banco de crédito y comercio en el país. El banco de crédito y comercio en las Tunas avanza en la tarea de ordenamiento sin afectar la prestación de servicios a la población, con prioridad en el pago a jubilados y pensionados, la solicitud y entrega de tarjetas magnéticas, el cambio de monedas y la apertura de cuentas de ahorro. Jay Snell Vázquez, LTV Noticias.